Marco Pérez resiste a irse al Deportivo Cali Michael Ortega quiere devolverle todo lo que le ha brindado al Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia dice Marco Pérez resiste a irse al Deportivo Cali Marco Pérez es uno de los jugadores con que el cuerpo técnico del Deportivo Cali Encabezado por Alfredo Arias no contaría para la Liga Pet Play Semestre 2 2021 En los últimos días sonó bastante fuerte para la salida de Marco Pérez a gimnasios Grima en la Plata Todo estaba listo Incluso se conoció que el atacante firmó un contrato por 18 meses y viajara a Argentina esta misma semana Sin embargo, según periodistas del Bar de Caracol, Salome Fajardo Hoy se reunió la directa del Deportivo Cali con el delantero de 30 años de edad Y no llegó a ningún acuerdo para su desvinculación Las directivas del Deportivo Cali se reunieron con Marco Pérez para ver sobre su desvinculación del club Pero no llegaron a ningún acuerdo El delantero tiene un buen sueldo y no va a renunciar a eso A hoy se quedará y va a luchar por el puesto Escribió la periodista en su cuenta de Twitter Así las cosas, el futuro de Marco Pérez es indefinido Y hasta hoy seguirá con el Deportivo Cali Pues el negocio estaba pactado entre el equipo argentino No se habría definido con la directiva del equipo de Diego Cano Hablando del salario Bueno gente, se quiere como caer el fichado de Marco Pérez por Ignacio Esgrima en la Plata Porque Marco Pérez no quiere renunciar a hacer gran sueldo Pues no sé qué tanto, qué sueldo tendrá Marco Pérez en el Deportivo Cali Y quiere pelear su posición con Harold Preciado Pero para mí, pues si no lo usaron en la inauguración de la camiseta del Deportivo Cali En Pance, pues para mí se dice que bueno, ya se va Pero él no se quiere ir porque es que pronto Ignacio no le quiere pagar lo que gana en el Cali Y pues él, en principio eran 18 meses Y uno dice, bueno, bien que te vaya para Argentina Volviste a jugar en Ignacio Donde ya militaste en los años 2009-2010 Pero si no se quiere ir del Cali Y quiere pelear contra Harold Preciado Pues, le dijeron No vas a contar con el técnico Vas a ser suplente de Harold Preciado Te tocará luchala mucho con Harold Preciado Porque Harold Preciado es una de las figuras Que llegó recientemente al Deportivo Cali Y pues, si te vas a quedar Lucha mucho por ese puesto Así que pues hay que esperar a ver ¿Qué decide Marco Pérez? O irse a gimnasia O quearse luchar Por supuesto en el Deportivo Cali Bueno gente Seguimos con la siguiente noticia que dice Michael Ortega quiere devolverle al Cali Lo que me dio Amor, la grabora de voz Marca 25 minutos de diálogo Y es la quinta vez que Michael Ortega pronuncia esas palabras Que con él mismo dice Representa el sentimiento que tengo por el Deportivo Cali En el año 2009 Cuando el habilidoso centrocampista Atlantinense maravilló la fanática de verde con su fútbol creativo Y de pases exquisitos que hicieron en un año Pues de haber debutado como profesional Fuera fichado por el Atlas de México En ese momento Michael comenzó una larga transición Fuera de la ciudad que vio nacer para el fútbol Después de estar en el suelo Manito se puso a la camioneta del país de Leverkusen Y Bochum de Alemania Figuerense de Brasil Junior Ronsecaldas Y Pasto en Colombia Sin embargo El brillo lo mostró en sus inicios Se fue apagando En otro camino Afirma el volante de 30 años Que su voz todavía conserva la emoción De ese juvenil Que encaraba con picardía A veterano en el Pascual Guerrero Hace más de una década Después de su reciente paso Balompié por los Emiratos Árabes Y Chipre en este 2021 Michael hizo todo lo posible Por ganarse una nueva oportunidad profesional Ahora en el Cali Trabajó desde el semestre pasado en Panze Sin tener un contrato laboral Para lograr su cometido Su único vínculo contractual Fue con el mismo Y por fortuna el esfuerzo le dio la pena En diálogos con el país Ortega habló de su vida Y de esas ganas enormes Que tiene de volver a jugar con la verde y blanca Amor verdadero le dice ¿Qué se siente al regresar al equipo Que lo hizo dutar como profesional? Tengo muchos sentimientos encontrados Llegar a Panze Me hace recordar cosas De cuando estaba muy joven Y eso me llena de felicidad y ganas Quiero volver al club Lo que me ha dado ¿Cómo fue el proceso para volver? Fue difícil Me gozó mucho Pero era mi sueño En el primer semestre Las cosas no se dieron Porque yo no estaba En las mejores condiciones Tenía que mejorar en la parte física Se luchó para Para este nuevo torneo Se logró el objetivo Aquí estamos tratando De hacer cosas con amor ¿Cuál fue la clave para no claudicar? Entrenarse cada día al máximo Hay momentos del avión Donde el camino te dice que no Pero si luchas por volver Eso en un sí más adelante Tuve ese amor Y esas ganas de vestir de nuevo la camiseta ¿Qué lección le quedó de todo esto? Antes de regresar Estuve en Emiratos Árabes Y en Chipre Me fue súper bien Luego tuve un parón por la pandemia Y no seguí trabajando Pero aprendí con el trabajo Las ganas El amor Y la responsabilidad Se puede conseguir las cosas Detrás de un trabajo fuerte Se viene una gran bendición Suposo por Europa En Alemania Principalmente Le di la posibilidad De compartir con grandes jugadores Que recuerda de eso Ir a Europa Es tener esa bonita posibilidad De encontrarte con figuras Que te enseñan Y te dan consejos Para ser mejor persona Con los que más me quedo Con su humildad En un partido Ante el Barcelona Xavi Hernández Habló de los varios minutos Con usted ¿Cómo fue ese encuentro? Tuve esa fortuna De charlar con él Durante unos 20 minutos Yo le pregunté cosas sobre El posicionamiento Y el control de la pelota Y él me explicó Varias cosas Que se quedaron grabadas Por ejemplo Mira siempre para atrás Para que cuando venga un pase Puedas tener el conocimiento De cómo está la cancha ¿Qué jugador lo impresionó? Xavi precisamente Para mí fue ese jugador Que yo siempre soñé Por mi posición Aunque en el Everglise También compartí un año Con Michael Ballard Que me dejó grande enseñanza Fue una experiencia bonita Porque nosotros tenemos El mismo nombre Entonces para diferenciarnos Quedamos ¿A qué le iban a decir? Mijael Y a mí Michael La gente se quedaba impresionada Porque yo era como un hijo Para él Me aconsejaba que vería Fútbol Inglés Porque era lo más dinámico Tuvo unas lindas amistades Y ahora en el Cali Espero aconsejar Igual a los canteranos Usted hizo parte De la generación dora De la selección colombiana Que jugó el mundial Del 2011 Junto a James Rodríguez De Juan Zapate Luis Julián ¿Cómo recuerda esa época? Nunca vi al país Tan unido como ese mundial Que jugamos en casa Fuimos una familia Muy unida Porque veníamos de compartir Desde la sub-15 Fue una lástima Que no pudimos Pasar de cuartos De final jugamos Todos los partidos En Bogotá Y eso nos cansó Muchos lo veían Como el socio ideal De James Porque no pudo Mantener ese nivel Tomé otros caminos Que no fueron buenos Mis compañeros Se dedicaron de lleno Al fútbol Y yo me desvié Esa es la realidad Ahora estoy en mi peso ideal Y hace mucho Que no veía así Yo nunca me cuidé Con la comida Y no trabajé al máximo Si no estaba así Enfocado a las cosas No antes salen bien Ahora soy con ganas Y amor La sabiduría sale De esa experiencia vividas Volviendo al Cali ¿Podemos esperar Del equipo Este semestre Con su regreso Y el del Harold Preciado Tenemos un gran equipo Este es el torneo En el que tenemos Que hacer las cosas bien Hay que llegar a la final Y pelear el título Yo estoy agradecido A la hechada Por ese amor Que me han demostrado Y la llegada De Harold Preciado Sería muy importante Para lograr el objetivo De ser campeón Bueno gente Esas fueron las palabras Que declaró Michael Ortega Después de regresar Después de decir Que el Cali Que todo lo que le dio El Cali Se lo quiere regresar A esta hechada Tan bonita Que le tiene el cariño Desde el primer día Que debutó Y pues Ojalá se le den las cosas A Michael Porque está Que en el pasado Michael Ortega No por su parte Extra futbolística No le fue muy bien Era un buen jugador Si Jugó en buenos equipos Aquí en Alemania Pero después se desvió Y pues no le fue bien Como a Duan Como a Muriel Como a James Esta generación dorada Que tuvo Colombia Ojalá estos meses Que va a estar en el Cali Ojalá Pues sea un nuevo renacer De Michael Ortega Vivamos como el chico maravilla Que fue En el 2009 En sus inicios En el Deportivo Cali Así que pues Éxitos para Michael Ortega Y el Deportivo Cali Vamos por la décima Así que gente Ya saben Hemos llegado al final De este video No olvides de como siempre No olvides de como siempre La campanita Para que Youtube Te notifique Cuando estés subiendo Un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!